Soy Sato Luis Noviera-Ferrano, presidente de la European Bouguese Society. Nos encontramos aquí, en el Fonbudosio, en Valencia, España, sede central de nuestra escuela en Europa. Y vamos a hablar sobre uno de los aspectos más desconocidos de nuestra tradición, que está muy enraizado en nuestros orígenes, en nuestros orígenes tribales, en lo que sería el pueblo Shizen, en el cual suscita determinada controversia. Muchas de las formas que heredamos ciertamente tienen un carácter japonés, pero porque han sufrido en sí mismas la evolución del tiempo y la adaptación en, evidentemente, un entorno insular, como es el japonés, y que tiene, podríamos decir, un condicionante cultural muy fuerte. Entonces, sin embargo, a pesar de tener esas raíces netamente, puramente japonesas, o sea, características, sus orígenes, el origen de donde proceden y las formas combativas que se desarrollan dentro de nuestra escuela, tiene una esencia proveniente de sus orígenes más remotos, provenientes de los Shizen, y en este caso, de sus formas combativas, conocidas como Yuchu y Shizen, muy fuertes. Esto, que es muy desconocido, por ejemplo, hoy a lo que nos vamos a referir son algunos fundamentos de estos estudios de Yuchu y Shizen que se llaman de Neba Zue. Neba proviene de la raíz Ne, que significa raíz, y Zue viene de Zú, que significa colección. Cuando hablamos de Neba Zue, estaríamos hablando de una colección de raíces, de formas raíz, que nos permiten desarrollar una gran cantidad de movimientos, de formas combativas, aplicadas a todas y cada una de las materias que, eso sí, en el bugey se clasificaron, se ordenaron, se organizaron para hacer conocidas como hoy día mismo, las desarrollamos como forma de la kimono, como forma de estudio y desarrollo propiamente técnico. Entonces, el objetivo hoy va a ser mostrar algunos pequeños detalles, algunos botones de muestra, para poder comprender en esencia general lo que es este Neba Zue, vamos a realizarlo con movimientos dinámicos en diferentes disciplinas. Primero explicaremos en aspectos generales en qué consiste, algunas pequeñas secuencias, pero que esto se desarrolla en cuanto a extensión, en cuanto a estudio, mucho más, necesitaríamos mucho más tiempo, mucha más meditación y, por tanto, eso se reserva a los alumnos continuos que proceden a estudiar dentro de nuestras escuelas y que tienen su programa, su formación continua desde que son COJAI, desde que son alumnos no oficiales hasta que llegan a ser, ya pasando por alumno oficial, hasta llegar a SIDOSI, que es el grado de maestro. Entonces, algunas técnicas van a ser realizadas de una manera más rápida, más violenta, pues el objetivo principal de estas técnicas es la violencia, es lo que destaca principalmente, y ser aplicadas después en el resto de materias. Lo siento en cuanto que tendremos que hacerlo relativamente rápido por motivos de extensión, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, me voy a servir de mi compañero, el dojo show de la escuela de aquí, el director técnico, Óscar Monsalve, una décima, es otra santa. Entonces, pasamos de un estudio básico, él me va a lanzar un puño, el cual yo voy a defender, mi puño sale, él defiende y aprovecha el momento para hacer un movimiento evasivo y golpear. Si nos fijamos aquí, existen muchísimos detalles, desde que descendemos hasta que la 5P entra, él la consigue defender, mi brazo baja protegiendo uno y el otro, y el otro encaja. Si nos fijamos, aquí tenemos el codo rompiendo, y el impacto sobre lo que sería la mandíbula, sobre la zona del rostro. Tenemos que tener en cuenta que los SISEN no tenían la capacidad armamentística, de armaduras, y muchas de las tecnologías propiamente japonesas, hasta que ellos mismos se diseminaron por todo el Japón. Entonces, en los momentos en los cuales vivían en una zona grece, rústica, era bastante complicado acceder a este tipo de tecnología y materiales. Es por ello que determinadas de las formas combativas tienen que basarse en intentar luchar contra ellos, es decir, ellos eran la forma de combate samurái, era su principal enemiga, y en ese sentido tienen que defenderse, y por eso desarrollaron formas. Ir de forma directa, con puño encerrado, contra un menpo, realizado de acero o de metales pesados, es relativamente complejo, puede ser muy lesivo para el atacante, para el ejecutor, y muy poco para el receptor del impacto. Entonces, por ello, un impacto directo, directamente sobre el menpo, no va a ser lo más inteligente. Por eso los movimientos circulares permiten apartar, arrancar, el menpo parara luego sí, entrar en movimientos que nos permitan acceder a aspectos débiles, pues la armadura protegía principalmente las principales zonas de impacto, las principales zonas de corte, o de acceso de las armas. Es por ello que este movimiento, como estamos diciendo, protección, protección, viene para desgarrar y entra. Otras formas que vamos a poder analizar, viene, entro, bloqueo, entro de la misma forma, tengo el mismo acceso. Otras formas, son muchas, entro, bloqueo, tengo aquí, puedo acceder, etc. ¿De acuerdo? Entonces, es así donde ellos iban desarrollando y donde estos conceptos muy violentos eran tremendamente sorpresivos para otras formas de combate, podríamos decir, menos sofisticadas que lo que ellos tuvieron que desarrollar por su propio contexto sociocultural. Es ahí donde vamos a empezar y vamos a aplicarlo y ver cómo esto era a su vez aplicado en formas de Aiki Jujutsu, de Jujutsu, de Kopo Jutsu, de Tanto Jutsu, de Kenpo, de Kenjutsu, etc. Entonces, partiendo, por ejemplo, de una base de Aiki Jujutsu. Él va a atacar de la misma forma. Yo vengo, vengo aquí, tenemos el movimiento y tenemos de la misma forma que podemos trabajar Udi Osae de una forma muy clásica, muy típica de Udi Osae, con el jarabe bien controlando sobre la energía, sobre el hombro, el posicionamiento, ángulos, ¿de acuerdo? Líneas puras. Tenemos una serie de estudios que pueden ser suplementados a la forma de Neva Shugue. De la misma forma, otro lado, vengo aquí y sin embargo, tenemos ya este tipo de forma, este tipo de mecanismos. ¿Vale? Para seguir trabajando. De la misma forma, tenemos cualquier cosa. Uno, dos, venimos y ahora tenemos Yamatoshi, Yamaroshi, etc. De nuevo, uno, dos, tres, cuatro, control, al lado, control final. Es decir, al fin y al cabo, tendríamos que pasar de los movimientos para posteriormente seguir haciendo las técnicas. Yendo en otra serie de formas, por ejemplo, no, no, Jujutsu, por ejemplo, ataca, voy, sabemos, pasamos, realizamos la proyección, control, tenemos, control sobre el hombro, otra forma, otra forma, otra forma, la capacidad y la gama de movimientos que podemos hacer es de pernas. Mismo bloqueando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, movimientos en los cuales más de copo, más de tempo, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, 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 trece, etc. Una de las aspectos interesantes, porque hasta ahora hemos visto cómo aplicar las formas de Taijutsu, combate sin armas, es la aplicación dentro de formas de Bujutsu, dentro de formas de combate con armas, por favor. Vamos a verlo aplicado con el cuchillo, con la tanto otro. Entonces, por ejemplo, la misma forma, él ataca, yo vengo a tocar, él me bloquea, pero en ese momento yo vengo, tengo este control, entro, 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 clavo, rompo, clavo, rompo, clavo, de la misma forma, saca, tengo, entro, 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 clavo, más formas, bloquea, vengo, clavo, 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 estoy aquí cortando, clavo, bajo, protejo el cuchillo, entro por debajo, rasgando, sacando, clavo, etc. ¿no? Entonces, dejando el cato a un lado, ¿por qué no pasar, por ejemplo, a aplicar estos conceptos dentro de la katana, ¿no? Dentro de los estudios del propio ambiente que me dice, por favor, sacan, entonces, de la misma forma, él puede atacar, yo defiendo, entro, bien aquí, tenemos acceso, 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 aquí, protegiéndonos, estar con el brazo, entonces tenemos acceso, de la misma forma, me aparta, por ejemplo, el atacamaco, entro aquí, el bloquea, entro, entro, aquí, tenemos acceso, entrando, ¿de acuerdo? Más formas, por ejemplo, aparta, realiza queza, bloqueo aquí, voy a ver, desviende, muy correcto, vengo aquí, estoco, barro, corto, mano, estoco, cuello, axila, protegiendo, evitando que esto venga, ¿vale? Aquí podríamos venir, para romper, para, empujar, clavando, y teniendo controles, de forma un poco dispar, y menos ortodoxa, de lo poco, de lo habitualmente visto, dentro de forma, netamente, japonés, no netamente, ni juan, entonces, volviendo, nos hemos dejado muchas baterías, podría ser, resolviendo el tiempo, por ejemplo, ataca, vamos, aquí, vamos, cargando, podría ser, de nuevo, uno, viene, entro, entro, viene, aquí, controlo, y vengo a controlar, y podría ser, evidentemente, un taijutsu, una combinación de ellas, ¿no? Podría venir, entro, 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 paso, controlo, aquí, o, yuyus, entonces, con esto, como podemos ver, las formas, que provienen, esa raíz, es igual, esa raíz, única, y identitaria, propiamente existen, son, muy características, muy propias, de nuestra escuela, muy difícil, que sean replicadas, por otros, linajes, otras formas, que por supuesto, tienen sus, propias esencias, sus propias características, que son, netamente, propios de cada una de las tradiciones, entonces, con esto, solo he pretendido, hacer algunos pequeños botones de muestra, de lo que es nuestra tradición, de lo que son nuestras formas, nuestras raíces, nuestro linaje, y con ello, dar a mostrar a todos, todos ustedes que nos siguen, a través del canal, de manera fiel, pues, conocer un poco más, de lo que nosotros hacemos, así pues, me despido, agradezco la atención, durante todo este rato, y espero que haya sido, de enorme ayuda y conocimiento, muchas gracias.